Y le abrió una escuela, en este caso una era de las cosas más lindas que te puede pasar siendo gobernador. Hablaba con la directora recién, esta escuela compartió otras instalaciones con la escuela Guillermo Rawson. Y ahora van a tener seis salas con un patio enorme, donde evidentemente, todos lo sabemos, los chicos van a poder criarse y disfrutar, digamos, de un ambiente para que puedan educarse. Así que, sobre todo en este tipo de escuelas, que son escuelas inclusivas, integradoras, es muy importante que tengan su espacio, que la docente tenga también, digamos, toda la capacidad que tienen ellas, porque la verdad que ellas tienen esa capacidad de poder llevar todos los contenidos a los chicos. Así que, definitivamente, muy felices. Gracias también a la ministra de Educación, por supuesto al ministerio de Infraestructura. Hoy me está acompañando el vicegobernador, que para mí es un placer que podamos disfrutar de actividades juntos. Siempre nos toca actividades separadas, porque justamente cuando yo voy a un lado, Fabián siempre está descubriéndome y al revés. Y hoy poder con él estar presentes los dos hace que también sea un día especial. ¿Muy tópico pensar en construcción de escuelas en ese próximo año? No, el año que viene, nosotros tenemos planificado, primero hay 26 escuelas que estaban siendo parte del gobierno nacional, que tenía que terminar. Logramos que de esas escuelas, porque se iban a desafectar, no iba a haber presupuesto, 16 las siguiera desarrollando la Nación y 9 de nosotros. Así que vamos a seguir trabajando. Yo lo he dicho en muchas oportunidades, y créanme que no es de la boca para afuera, la educación va a ser una prioridad en nuestra gestión. Y tiene que ver, fundamentalmente también, con mejorar las condiciones de edilicia. ¿Se acuerdan cuando nosotros comenzamos la gestión? Había muchas escuelas, cientos de escuelas que no se podían, no se podían. Estaba en un estado muy crítico, no se podían habitar. Logramos que empezáramos las clases, se empezó la clase y hubo una evolución. Ahora terminan los chicos las clases. Hemos trabajado durante todo el año en las escuelas que no son de jornada completa, porque si no, no puede haber un obrero trabajando y un chico estudiando. Entonces, ahora que viene la vacación, nosotros ya tenemos preparado, junto al Ministro de Infraestructura, que definitivamente van, terminan las clases y al otro día empiezan con las escuelas, para poder en marzo nuevamente, digamos, estar con las escuelas en condiciones. Y también en ese contexto, no solo estamos hablando de restauraciones, sino de nuevas escuelas. Vamos a ponerle todo el empuje. La escuela es el lugar donde nos dota el día de mañana de un futuro mejor. Y sobre todo a los más pequeños. Quiero tener una mención más que considerable con los docentes. Los docentes hacen un trabajo extraordinario. Y sin docentes no hay transformación. Por eso todo este año ustedes han visto el programa de alfabetización provincial, inclusive lo hicimos antes que la Nación. Después tuvimos el programa de alfabetización nacional, que el presidente lo lanzó acá. Desarrollamos el programa Comprendo y Aprendo, que es muy importante. Después el programa Fortalecer y Mejorar la Secundaria. Y por supuesto este último programa que hemos desarrollado para que los chicos puedan nivelar, porque hay muchos chicos por ahí que se llevan materia, hemos puesto con la ministra, por supuesto, todo un programa para que los chicos se afiancen, digamos, y puedan aprobar el tema de aquellas materias que por ahí tienen una deuda, o les queda tomar algún tipo de conocimiento. Entonces, no tengan que estar en pleno verano estudiando. Lo hemos prevenido para que esto sea así, y hemos puesto todos nuestros recursos, tanto humanos como técnicos, para que pongan en consideración de la gente. Bueno, muchas gracias. Ministra, ¿qué es lo que va a seguir con educación? Sí, estamos muy contentos, ya estamos llegando al final. Se ha vuelto a ser un censo de fluidez lectora hace unas semanas atrás. Lo vamos a acotejar, por supuesto, con el resultado de las pruebas Aprender para el inicio del próximo año escolar. Estamos culminando con muy buena respuesta de nuestros queridos docentes, de los alumnos, de las familias. Así que, bueno, seguiremos trabajando en pos de esto y reapuntando un poquito también lo que decía el gobernador, el apoyo escolar que seguirá en el mes de febrero. Le decimos a las familias, pueden acercarse, les podemos dar información en las materias, específicamente el secundario, pero también primaria. ¿Y el inicio de clase, Ministra? Último día del mes de febrero, principio del mes de marzo, estaremos dando, mañana presentamos a la Nación y nos aprueban el precalendario escolar, estaremos al inicio dándolo. Gracias.